Hola, buenas noches a todos. Yo me llamo Rafael Fideles y soy el responsable por la educación a los profesionales de la salud en Latinoamérica para Cardinal Health. Y es un gusto tenerlos en nuestro webinar. Hoy es el segundo de una serie que estamos haciendo y espero que ustedes puedan aprovechar esta charla espectacular que va a ser hecha por el Dr. Alarcón, que es un médico quirujano, nutriólogo de Viña del Mar en Chile. Y solo para que sepan, caso tengan alguna pregunta, abajo de la pantalla tiene un Q en A, Q y A, para que puedan digitar sus preguntas. Y en el fin de la presentación del Dr. Alarcón, nosotros vamos a preguntarle y él va a contestar las preguntas. Entonces, seguimos. Dr. Alarcón, muchas gracias por su tiempo. Y podemos empezar ahora con su presentación. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por la presentación. Bueno, bienvenido. Espero que esto vaya a ser una ocasión de que algo ayude. Le agradezco a la gente de Cardinal por la invitación para poder hablar respecto a este tema que hoy en día convoca, sobre todo, muchas preguntas. Lo que me solicitaron inicialmente hablar fue respecto al COVID y el manejo de la nutrición e hidratación enfocado en el paciente crítico. Por lo tanto, eso va a ser lo que voy a tratar de desarrollar. Ahora, en términos de declaración de conflictos de interés, debo decir que esta presentación es pagada por Cardinal. No tengo ningún otro conflicto. Y esa foto es una foto real reciente de la UCI donde trabajo. Ese es parte del equipo. Y estos son los escenarios de los cuales hoy en día nos estamos desenvolviendo. Y la verdad es que así como con mucho cuidado ellos están atendiendo al paciente y realizando diferentes cosas, también con mucho cuidado nos estamos desarrollando en diferentes aspectos porque esto está lleno de desafíos y lleno de preguntas. Y por eso también tenemos este cuidado, así como se ve en esta imagen. Bueno, principalmente, esto es lo que nos vamos a encontrar con un paciente multi-invadido, con múltiples monitores, los cuales podemos observar de que vamos a tener diferentes equipos, vamos a tener las distintas bajadas. Allá atrás, por allá atrás, se ve la bolsa de nutrición del paciente. Y este es el escenario con el cual tenemos que trabajar y aprender a desarrollarnos. Y también es válido desarrollar preguntas y establecer de que tenemos dudas porque la verdad es que esto es un camino que tiene mucho de inseguridad. Mucho que aprender también. Bien. Y básicamente esto está enfocado a definir cuáles son los riesgos de malnutrición, sobre todo en el paciente con COVID, el abordaje nutricional en el paciente crítico del COVID-19, importancia de la hidratación durante el soporte nutricional y ventajas de la aplicación de las tecnologías para la nutrición y la hidratación. Yo no estoy inventando nada, no tengo una bibliografía personal para poder estar estableciendo esto, sino que básicamente estoy recogiendo lo que se establece a través de la Asociación Chilena de Nutrición, Metabolismo y Obesidad de Achinumete en Chile, el ESPEN y la ASPEN, tratando de hacer un cúmulo de recomendaciones porque la verdad es que existen diferencias entre algunos enfoques y lo que plantean unas guías pueden ser levemente diferentes de otros. Sin embargo, van planteando algunos lineamientos generales donde uno se puede ir manejando en relación a estos pacientes. Las recomendaciones no UCI, solamente puse esto porque hay que considerar que hoy en día gran parte de los pacientes que tenemos y gran parte del personal de salud va a estar expuesto y gran parte de ellos va a pasar en su casa una cuarentena. Hay una serie de recomendaciones a nivel nacional acá en Chile que se están tratando de llevar a cabo y muchas veces se olvida una parte muy importante que es la emocionalidad que genera todo este espectro de eventos sociales y que eso mismo va a generar eventualmente un aumento en el tabaquismo, un aumento en la ingesta, un aumento en el consumo de alcohol y eso va a determinar también, por ejemplo, la aparición de hipertiliceridemia, aumento o aparición de obesidad. Estamos hablando de largos periodos de tiempo, larga exposición, por lo tanto, es algo que hay que tratar de mantener también en el resto de la población como personal de salud que somos. Así que estas son algunas recomendaciones para más que nada la población general. Personalmente a mí me gusta mucho el esquema de la chinumet porque es un esquema claro que no va a tratar de hacer muchas cosas en el flujo de grama, sino que básicamente va a definir si el paciente requiere o no requiere, básicamente, hospitalización. En el caso de los pacientes graves, inmediatamente están estableciendo de que uno puede iniciar básicamente con 25 a 30 kilocalorías kilodía y que la meta en proteína inicialmente tendría que ser de 1.2 a 1.5 gramos de proteína. Donde lo que habría que definir con el paciente hospitalizado es si es que él tiene acceso o no a la vía oral. Si no tiene acceso, digamos, a alimentarse de manera adecuada vía oral, autónoma, entonces hay que pasar básicamente a lo que es la parte de soporte nutricional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Primero que tenemos un nuevo escenario que nunca habíamos visto. Hoy en día la temática y parte de todo esto se está dando porque a nivel mundial las UCI han sido sobrepasadas con este tipo de enfermos y siempre hay que recordar que la parte integral del equipo, y esto siempre es muy importante en estos casos hablar del equipo, tiene diferentes actores que van a conformar distintos enfoques. Y una de las cosas que es muy relevante es el manejo nutricional, que ya se conoce en UCI, sin embargo estos pacientes podrían presentar y presentan algunas características que incluso podrían ser hasta controversiales a acorde al manejo que uno podría haber realizado hasta la actualidad. Ahora, todas estas recomendaciones hay que considerar que están hechas en base a consensos de expertos, lecciones aprendidas en otras cosas, que puede haber sido el H1N1, y la verdad es que falta bastante evidencia directa en los pacientes COVID-19, lo cual nos permite establecer a lo mejor actualmente algo más definitivo. Por lo tanto, insisto, esto es básicamente recomendaciones que vienen de distintos organismos de peso. Ahora, en términos generales, respecto al riesgo de malnutrición del paciente COVID, primero tenemos que considerar que un paciente que llegue a UCI es un paciente que va grave. Y estos pacientes se han visto que generan un quiebre muy rápido. Unos días también, uno puede tomar un TAC, aparece con alguna evidencia de que se está empezando a comprometer y de repente generan un quiebre en su evolución. Y por lo mismo, como personal de salud, y esto me siento, digamos, con este tema absolutamente identificado, es que hay temor respecto al enfrentamiento. Tenemos hartas cosas cada uno como personal de salud que resolver, además de que cada vez tenemos más conciencia respecto de un cúmulo de procedimientos que son de riesgo y que tienen más que nada riesgo de infección, que nos enfrentamos a falta de insumos, que tenemos dudas técnicas, y que además vamos resolviendo acorde al escenario de cada región o cada país. Chile particularmente hace algunos meses ya viene viviendo una situación sociopolítica particular y hay otros países que también lo están viviendo, por lo tanto, el tratar de resolver esto va a ser muchas veces tratar de hacer lo que podamos, por lo que tenemos, y para eso sacar adelante con el conocimiento que los expertos a nivel mundial van entregando y las experiencias de nuestros países. Ahora, el riesgo de malnutrición hay que considerar de que puede ser previa o puede ser adquirida, es un tremendo problema lo que es la debilidad adquirida en UCI, sin embargo, hay que considerar que la malnutrición como tal hoy en día no engloba solamente el concepto de desnutrición, sino que también la malnutrición por exceso. Por lo tanto, considerando que tenemos una pandemia de obesidad a nivel mundial y que gran parte de los pacientes que vamos a tener tienen esto, eso ya genera un estado subclínico de inflamación que se suma a lo que ya va a hacer todo este tema inflamatorio definido por el COVID-19. Ahora, es conocido de que los peores resultados de la mayor mortalidad se va a ver en personas inmunocomprometidas, en los pacientes adultos mayores, en los multimorbios. No es extraño ver un paciente hipertenso, diabético y que está relativamente mal compensado con un síndrome metabólico y varias cosas más, y en general malnutrido. E insisto, la malnutrición no solamente tiene que ser asociado a un paciente que se ve enflaquecido, hay que mirar un malnutrido también como el obeso. Ahora, la estancia en UCI es considerado en estos casos de que va a ser una estadía en UCI relativamente prolongada, más de 10 o 14 días, por lo tanto el problema de la debilidad y de la malnutrición va a ser un tremendo tema y lo que se va a ver, además del periodo de estancia, la multimortalidad y la edad avanzada van a desarrollar per se un riesgo de malnutrición. Entonces tenemos por un lado pacientes que ya vienen con un estado de malnutrición y que además se va a ver apresentado durante la estadía en UCI. Por lo tanto es algo que hay que considerar y hay que estar siempre encima considerando básicamente que la malnutrición está de base. Eso sería como algo a tener en cuenta. Y en términos de lo que es el COVID y su infección grave, va a haber un alto riesgo nutricional por lo mismo. Hay un requerimiento aumentado, los pacientes están hipercatabólicos, están hipermetabólicos, están hiperinflamados. Esta respuesta inflamatoria no va a ser solamente a nivel pulmonar, eventualmente van a haber pacientes que van a ser los más graves, los más críticos, que van a tener inflamación a múltiples niveles orgánicos y muchas veces vamos a tener una dificultad para cubrir sus requerimientos. Ya sea porque el paciente por un tema inflamatorio va a generar una anorexia, por bloqueo a nivel del sistema nervioso central, porque va a tener un compromiso del estado general y no va a poder a lo mejor adecuarse a la vía oral, por lo tanto va a haber que iniciar todo lo que es el resto de estrategias para poder llevar a cabo y evitar el empeorar una malnutrición o, si es que esta parece, que sea de la menor intensidad posible. Ahora, como les decía, en general la mayoría de los pacientes que están hospitalizados y que vamos a ver en UCI van a ser pacientes con más de 70 años que van a estar comprometidos de conciencia, ya sea previamente o porque se les va a inducir. Algunos van a presentar salud oral deficiente, que va a complicar más el tema de la parte nutricional. Frecuentemente pacientes diabéticos descompensados y que también sean portadores de enfermedades cardiovasculares que no estén en el mejor estado de compensación. Por lo tanto, el escenario más probable es que vía oral no nos va a dar el espacio para cubrir todos los requerimientos y además estos pacientes, una vez que se agraven y requieran alguna medida de ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, van a empezar a generar y van a presentar dificultades para lograr una nutrición adecuada durante su estadía de inmunidad de pacientes críticos. Una cosa que es prácticamente de todo lo que es la parte crítica es que sí o sí se sigue recomendando el inicio de nutrición precoz y siempre preferir la parte enteral. Y una de las cosas que quizás ha sido un tanto conversada, discutida, preguntada, ha sido que es lo que pasa con los pacientes en prono y la verdad es que les digo al tiro que la sonda nasogástrica es la elección. Después vamos a ir viendo algunas características de ello. Nuevamente insisto, si ya tenemos el escenario en el cual el paciente probablemente no va a poder alcanzar sus requerimientos vía oral, en lo cual en una primera instancia se debiera tratar de dar a lo mejor a una alimentación hipercalórica, de alta densidad, cosa que el paciente pueda acceder y dar distintos modos, pero si el paciente ya no alcanzó, el paciente va a ir a ventilación mecánica, hay que partir con la nutrición precoz. 24, 36, 48 horas van a haber diferencias entre las distintas asociaciones y en general se recomienda sobre todo un régimen que sea, o sea una fórmula que sea hiperproteica. Hay que ir a tratar de atender que tengan un buen control glicémico, dependiendo también de la publicación, van a haber algunas diferencias, generalmente lo que nosotros ocupamos en nuestra UCI es más o menos un rango de 140, 180 miligramos por decilitro y hay que considerar si es que la nutrición enteral va a ser insuficiente ya al cuarto o quinto día de esta día, entonces hay que considerar iniciar una nutrición parenteral, ya sea suplementaria o total. Ahí hay que ir viendo el caso a caso de los pacientes. También cabe mencionar que si uno tiene un paciente que desde inicio se ve que va a tener dificultades o que no vamos a tener posibilidad de tener un buen tubo digestivo por la razón que sea, también hay que considerar una parenteral de manera precoz. Ahora, una de las cosas al revisar la guía y que yo creo que los que trabajen o hayan trabajado en prehospitalario les va a hacer mucho sentido, sobre todo los que hayan hecho rescate, que sean bomberos u ocho, es que Aspen definió algunos principios de atención referente a cuando uno se enfrenta a la atención del paciente COVID-19 y esto es primero y que yo creo que es súper relevante, es que la atención debe ser hecha en clúster, en bloque, o sea, todo el esfuerzo tiene que ser definido a disminuir la exposición del personal de salud porque uno de los recursos que cuando hay un brote hospitalario, muchos deben saber, no hay personal para seguir atendiendo y eso puede generar un tema crítico, no solamente insumo, de personal de salud. Y eso es lo que uno ve en el prehospitalario, cuando uno se acerca, por ejemplo, a un accidente, uno primero tiene que asegurar lo que es la zona, antes de a lo mejor ir a atender a los pacientes que están en ese minuto ahí. Y esto pasa lo mismo, hay que primero asegurar la zona y definir que tiene que ser una atención muy programada, muy definida y ojalá con la menor cantidad de actores posibles. Siempre hay que adherir a las recomendaciones para disminuir lo que es el contacto de gotita, aerosol, exposición prolonga, ambiente cerrado, con énfasis en la higiene de manos y en la utilización de todo lo que son los EPP o los elementos de protección personal. Les pido por adelantado disculpas si es que en algún minuto hablo con abreviaturas, EPP o cosas así. Ahora, es también súper relevante por los escenarios que estamos viendo de agotamiento de insumos, falta de articulación de cadenas de aprovisionamiento de lo mismo, es que hay que mantener y cuidar el EPP. Hay que cuidarlo como oro, es un hueso santo. Así que la verdad es que si tienen pantalla, lo que tengan, cuídenlo. Porque podemos encontrarnos con insuficiencia de lo mismo y la verdad es que también, por lo mismo, hay que tratar de definir el personal que vaya a ocuparlo y ser muy cauteloso con una primera etapa en la cual a lo mejor no se esté viviendo esta sensación de limitación. Hay que considerar siempre cuidar. Entonces, asegurar la zona, hacer una en bloque, siempre en bloque, tratar de disminuir todo lo que sea, integrar más objetos inanimados o más personal de salud o más EPP. Siempre considerando de que tiene que otorgarse la mejor y la más óptima atención al paciente. Ahora, yo me quedo bastante, así como con el esquema de la Chinumet, me quedo bastante con unos pasos sugeridos por la ASPEN que básicamente determinan que para esto hay que partir con un punto uno, que es la evaluación nutricional, después un tiempo de inicio de aporte nutricional, tercero, definir la ruta, la postura de sonda tubo y método de aporte nutricional. La cantidad de aporte avance hasta la meta, cuánto tiempo nos vamos a demorar y cómo vamos a ir ajustando esto como un cuarto paso. En un quinto lugar, la selección de la fórmula. En sexto término, la monitorización de tolerancia nutricional. En séptimo, la nutrición del paciente en prono, cosa que nos vamos a encontrar bastante, sobre todo en el escenario definido con esta patología, y también qué es lo que vamos a ver en términos de la terapia nutricional durante el ECMO, cosa que en otra parte a mi jefe le tiene bastante atenencia por este procedimiento y es un tema muy útil lo que estamos viviendo en los lugares en que se pueda. Por lo tanto, el punto uno, evaluación nutricional, siempre el uso de los elementos de protección personal, insisto con el tema del problema de la limitación de los mismos y por ello hay que ser pragmático cuando uno quiera definir cómo uno va a acceder a ese paciente. Es muy importante confiar en el resto del equipo y digamos que los que estén actuando directamente con el paciente vayan con toda la información recabada por todo el equipo. Entonces, insisto en la necesidad de trabajar en bloque y que sean algunos los que van a ir a dar esto. Las personas que estamos en la parte nutricional y que queremos recabar a lo mejor algún antecedente que nos falta, tenemos que ocupar todo lo que esté a nuestra disposición. Teléfono, videollamada, lo que sea, todas las plataformas son válidas, pero también tienen que considerar que como profesionales de salud esto tiene que tener un marco y hay que averiguar a nivel local cuáles son lo que se puede establecer en lo que es técnico, legal y ético. O sea, el recabar información tiene que tener algunos pasos, tiene que guardarse, digamos, respeto por eso, por toda esa información que uno pueda obtener. Pero es súper importante obtenerla, registrarla, dejar el registro y comunicarla al resto del equipo porque de repente puede haber un detalle que puede generar a lo mejor un cambio en la estrategia. Y eso tiene que ser también de alguna manera agrupado, ojalá con reuniones, de la manera en que sea. A lo mejor van a tener en algún minuto limitación y uno podría encontrar que quizás los más expertos que estén en cada uno de los equipos tengan que irse a cuarentena y por lo tanto el establecer reuniones acotadas con traspaso de información también por los medios que tengamos disponibles también es válido. O sea, si a lo mejor los más capaces en nuestro equipo o que tengan más conocimiento en un área están en la casa, contactarlos, hacer las reuniones y ocupar estos mismos medios para poder desarrollar todo esto. El sistema básicamente que se sugiere ocupar en la UCI es el Nutri-Score. Ahí está la página donde se puede ver, se puede calcular en línea, por lo tanto no hay nada que aprender, lo que sí es que hay que saber a dónde dirigirse. El tiempo de inicio de corto nutricional probablemente es lo más importante sin desmedrecer los otros aspectos. Como les decía, dependiendo de la literatura que uno esté revisando, uno podría ver de que las recomendaciones van de 24 a 36 horas según Aspen, hay otros que dicen de 24 a 48 horas como se haría en las guías de la Chinumet posterior al ingreso de la UCI o 12 horas después de iniciar la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque esto disminuye mortalidad, disminuye las infecciones. Hay que considerar de que la mantención de la microbiota, la mantención de la nutrición trófica nos va a dar ventajas y eso está absolutamente demostrado. Por lo tanto, hay que hacer y hay que tratar de iniciar la nutrición de manera precoz. Hasta el momento, los que hayan trabajado en la unidad de paciente crítico, la verdad es que más o menos va a ser los mismos lineamientos, por eso pongo un manejo estándar UCI con los pacientes que estén bien nutricionalmente. O sea, estamos uniendo un paciente que no viene mal nutrido, pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver no va a ser en esta condición. Ahora, hay que considerar también que la mayoría de los pacientes que estén en sepsis o que estén en shock séptico van a mostrar una buena tolerancia a la nutrición trófica, por lo tanto, no hay que temer respecto al tema del inicio de la nutrición. Y, como les decía anteriormente, los pacientes que frecuentemente ustedes ya vean de que no van a poder realizar la nutrición vía enteral, entonces, consideren iniciar también tempranamente una nutrición para enteral. Cuando consideramos lo que va a ser la ruta, la postura de sonda tubo y método de la aporte nutricional, lo primero es que hay que considerar si el paciente está intubado o no, ¿ya? Y quiénes son los que se van a poder alcanzar los requerimientos nutricionales, proteico energético con la alimentación oral. Por lo tanto, si el paciente puede acceder a una nutrición adecuada bioral, siempre hay que tener en consideración lo que pueden ser suplementos de este tipo hiperproteico, hipercalórico, si no se pudiera y uno ve de que esto no va a andar, entonces, iniciar con la postura de un tubo y, ojo, muchas veces en las UCI se discute gástrica, pospilórica, la verdad es que en el paciente COVID es gástrico a menos de que exista alguna situación de que no permita mantenerlo ahí, ahí recién pospilórica, porque manipulación de equipo, aumento del riesgo de infección, la verdad es que la parte gástrica se ha demostrado seguridad en los pacientes e incluso en los pacientes con ventilación mecánica, ¿ya? Y hay que considerar también que va a haber una buena cantidad de pacientes que van a tener ventilación no invasiva, CPAP, por ejemplo, y una de las cosas que ocurre frecuentemente en una UCI es que esto molesta, ¿ya? Cuando tenemos un paciente que está con esto y tenemos una sonda puesta, algunas veces hace que el sello de estos implementos no funcione bien, por lo tanto, muchas veces uno tiene que estar peleando para que eso se mantenga. Hay que hacer algunas adecuaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que considerar? Siempre tratar de dar con un tubo que sea de un lumen más bien amplio, 10 o 12 frentes, eso sería lo que uno tendría que ocupar en un paciente que está intubado o ventilado. Si es que por alguna razón nos damos cuenta que no está funcionando bien la parte gástrica, el siguiente paso no es pasar la pospilórica, el siguiente paso es ocupar proquinético. ¿En qué dosis? En las dosis que están estandarizadas y que están propuestas. Puede haber diferencia en cada equipo, puede haber diferencia a nivel local, esto es recoger lo que la guía y en las recomendaciones se da. Y, como les decía, la alimentación pospilórica debe realizarse en pacientes con intolerancia a la nutrición enteral a pesar del tratamiento proquinético y que tengan un riesgo elevado de aspiración. ¿Ya? Y, como les comentaba también, la posición prona no es en sí una limitante o una contraindicación a pacientes con nutrición enteral. E insisto, en el paciente COVID el primer objetivo es gástrica. Ahora, como les decía también respecto a las máscaras, cuando tenemos ventilación no invasiva, la verdad es que vamos a tener serios problemas de poder abordar a estos pacientes de manera adecuada en la parte nutricional. La verdad es que la nutrición oral se da en la minoría según algunos estudios de un 25 o un 45% porque, o sea, eso es primero porque el paciente está con esto y muchas veces hay suspensiones, exámenes y cosas donde la nutrición empieza a ser algo como medio secundario. A pesar que los que estamos en nutrición siempre lo vemos como lo primordial, para el resto del equipo ahí hay que estar haciendo fuerza para que esto no se deje estar. Si el paciente puede oral, insistan, insistan hasta que ya uno tenga que cambiar de estrategia. En el caso de las sondas, por ejemplo, la sonda nasogástrica, como les decía, puede afectar lo que es el sello, por lo tanto, fugas de aire y no va a estar funcionando bien lo que va a ser la parte de ventilación no invasiva. Puede haber dilatación del estómago y por lo tanto también puede haber molestias al ocupar esto. y en estos casos quizás uno podría tratar de preferir, si es que uno ve que esto va a ser una limitante, las máscaras con sello de silicona y ocupar algunos tubos de un French más pequeño, siempre, siempre con bombas de infusión continua. O sea, cuando uno está con una nutrición por sonda, que sea continua. Y el problema también siempre vamos a estar y por eso hay que tener mucho ojo porque uno se puede quizás enfocar mucho en el paciente intubado, pero hay que considerar que los otros pacientes normalmente van a tener un aporte subóptimo. En relación a esto, la verdad es que en la literatura no hay muchas recomendaciones, hay pocos estudios, por lo tanto, el equipo de nutrición tiene que estar encima, hacer una monitorización cercana y ir haciendo ajuste dinámico en concordarse con el resto del equipo. Ahora, ¿cómo partir muchas veces? Hay que partir con un inicio lento, ya, no hay por qué partir con la metacalórica, 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteína, algunas guías hablan hasta 2 gramos de proteína, la verdad es que en nuestra UCI tenemos un rango bastante amplio y vamos evaluándolo según el paciente. Lo ideal para poder calcular los requerimientos y la cantidad del aporte sería ocupar calorimetría indirecta, pero, hacer una calorimetría indirecta significa ingresar con un aparato externo que vamos a tener que exponerlo a que se contamine como objeto inanimado y además requiere un operador para esto, por lo tanto, esa es otra persona que va a tener que estar. Entonces, con eso ya fallamos en lo que es esta recomendación, este principio de la tensión en clúster. Por lo tanto, aquí las ecuaciones predictivas serían prácticas y considerar que así como la calorimetría indirecta puede ser bastante precisa en entregarnos lo que tendría que ser el aporte, las ecuaciones predictivas tienen el riesgo que tienden a sobreestimar. Por lo tanto, uno tiene que inmediatamente ir a dar un poquito respecto a este cálculo, calcularlo como más bien hipocalórico. Y en el caso de los pacientes obesos, que por lo menos a nivel nacional nosotros tenemos un montón, lo ideal sería calcularlo con un peso ajustado y la fórmula sería peso corporal ideal más lo que ven ahí peso corporal actual menos peso corporal ideal y eso básicamente meterlo a 0.33. Siempre considerar el Propofol y los aportes endovenosos dentro de lo que sería por ejemplo un aporte de un suero que puede contener dextrosa para calcular el aporte real que se está dando y eso hay que tener especial consideración cuando uno parte por ejemplo con un paciente con riesgo de síndrome de realimentación donde a lo mejor la cantidad de calorías a entregar en los primeros días va a ser muy baja. Por lo tanto hay que estar atento a todo, no solamente lo que uno va a entregar ya sea vía oral, enteral o para enteral, sino que también considerar los otros aportes que se van a estar dando y estar informándose respecto a cómo van a ser los ajustes dinámicos y cómo va a ser el planteamiento posterior en el día a día del resto del equipo. Por supuesto que los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica hay que abstenerse así cuando la droga pasoactiva, los vasopresores van en aumento, cuando los niveles de ácido láctico van en aumento, cuando hay hipoxemia, cuando hay hipercarnia. Siempre trabajar en equipo. No tratar de insistir, se cumplieron tantas horas así que partimos. Por eso el rango es. Ahora, las primeras 24 horas en general pacientes siempre lo van a estar estabilizando. Así que iniciar la nutrición las primeras 24 horas no. Nutrición entera precoz desde las 24 hasta las 48 horas ocupar más o menos ese rango. Recordar lo que les nombraba recién de que tenemos una gran cantidad de pacientes que podrían estar con riesgo de un síndrome de realimentación. Y también hay que hacer hincapié con que encontrar que un síndrome de realimentación ya está dado, que tenemos una hipofospemia, tenemos una hipocalemia, hipomagnesemia, significa que llegamos tarde y que nos faltó ser un poco más cautelosos. Por lo tanto, en estos pacientes recordar monitorizar ya la parte del electrolito, ir viendo todo lo que son el resto de sus funciones e ir viendo el ajuste que uno va haciendo en términos calórico, proteico y cómo va a ir haciendo este aporte. Hay que preprogramarlo, hay que avisar al resto del equipo y hay que, insisto, considerar el resto de aportes porque si le cambian, por ejemplo, a lo mejor los aportes que pueden ser de propósforo, quizás las calorías están fuera y recordar que primero hay que pesquizarlo, asumir probablemente, yo personalmente parto de la base con que todos tienen, les hago con los criterios NICE, vamos viendo cómo, si es que hay riesgo o no de síndrome de alimentación y de ahí partimos, pero siempre asumimos de que el paciente va a estar en riesgo y también hay que ir viendo de que los pacientes que van a requerir nutrición parenteral por una intolerancia gastrointestinal, personalmente, también, más que personalmente, a nivel del grupo de la UCI, nosotros ocupamos bastante lo que son las bolsas tricamerales, ya, de las nutriciones parenterales que vienen listas, son sencillas, básicamente, del uso, pero algo que frecuentemente se olvida y el equipo de nutrición siempre está ahí detrás, es que hay que siempre dar los micronutrientes, estas bolsas tricamerales no lo dan, por lo tanto, el olvidar dar micronutrientes para qué decir la cantidad como cofactor enzimático que pueden ser, el no darlo con la futura complicación que eso puede generar, es tremendo, por lo tanto, pacientes que tengan dolor abdominal no explicado, algunas cosas pueden ser relativas, no son necesariamente una indicación absoluta, náuseas, diarrea, distensión abdominal significativa, dilatación de las bases intestinales, niveles hidroaéreos, neumatosis intestinal, residuos gástricos, todos esos pacientes eventualmente uno podría pensar en una parenteral completa o una parenteral complementaria para hacer una nutrición mixta, pero de todas maneras, aun cuando tengan una nutrición mixta y a lo mejor van a proveer mayormente desde la parte parenteral, no olvidar tratar de mantener en lo posible una nutrición trófica a nivel digestivo. E insisto con el tema de los micronutrientes, eso es algo importante. Cuando elijamos las fórmulas, hay una variedad en el mercado, lo ideal según las recomendaciones actuales sería una nutrición enteral isomótica de contenido proteico más alto, ojalá mayor o igual a un 20%. Cuando el paciente empiece a evolucionar de manera adecuada, de manera favorable, recién ahí uno podría considerar usar fórmulas que contengan fibro, no. En una primera etapa la verdad es que no la usen. Y en el caso de los pacientes en prono por un tema de densidad, por un tema de todo lo que puede ocurrir, a lo mejor preferir no las fórmulas que hoy en día pueden tener una alta densidad 2 kilocalorías por ml, sino más bien a lo mejor iniciar con unas de 1 o 1.5 kilocalorías por ml. Ahora, agregar cosas posteriormente, lo que podrían ser probióticos, módulos proteicos, la fibra y todo eso, siempre también seguir el principio de atención en clúster, por lo tanto es algo que no es que se ocurra durante el día, es algo que tiene que estar previamente predefinido, por lo tanto insisto en la necesidad de programar un plan individualizado con cada paciente. Ahora, cuando veamos lo que es la monitorización de la tolerancia nutricional, primero hay que estar no solamente atentos a que el paciente vamos a tener que subir, disminuir, poner una parenteral, sino que se ha visto que los pacientes que presentan más síntomas gastrointestinales aparentemente también estarían desarrollando un cuadro con mayor severidad, por lo tanto hay que estar viendo eso, porque podría ser a lo mejor algo que nos haga una voz de alerta. Conversamos bastante con mi jefe respecto a la medición de residuo gástrico y la verdad es que no. No es confiable para determinar el vaciamiento gástrico el estesido, no está relacionado con un mayor riesgo de aspiración, no debe ser utilizado para evaluar tolerancia a la alimentación, no es recomendable tampoco estar sacando fluidos que pueden estar contaminados en una exposición innecesaria, por lo tanto en términos de la medición de residuo gástrico la verdad es que inicialmente no se debe hacer de manera rutinaria, hay que considerar que puede servir si es que en algún minuto en una toma única uno tiene a lo mejor un residuo gástrico de más de 500, ahí sí que hay que poner ojo, estar haciendo la sumatoria de manera constante durante todo el día en el caso del COVID probablemente tenga más riesgo y poca utilidad, hay bastantes papers que en el fondo han ido quitando un poco de sostén a esto de estar midiendo el residuo gástrico. Estar muy atento a la frecuencia de posiciones, un paciente en UCI de repente si no se está viendo puede estar 5, 7, 10 días sin deposiciones y con todos los riesgos que eso puede digamos conllevar, sobre el crecimiento bacteriano, traslocación, distensión, que puede uno de repente tomar alguna mala decisión referente a su nutrición y a lo mejor la distensión está dando por eso, por lo tanto en general la recomendación es tratar de que el paciente no esté más de 48 horas sin deposiciones, hay que ir viendo eso. Y todas las observaciones que hagamos ojalá eso tiene que quedar un registro ¿ya? Para poder ir viendo qué es lo que va pasando para poder ir definiendo. Entonces soy majaderamente insistente en el registro y la comunicación al resto del equipo. Ahora, paciente en prono, esto es lo que nos vamos a enfrentar, esto también es una fotografía de nuestro centro, de nuestra UCI, ese es el personal, y eso es lo que nos vamos a encontrar hoy en día y cada vez probablemente nos vamos a encontrar más, particularmente acá a nivel nacional es lo que estamos viendo que cada vez va a ser más frecuente. por lo tanto, cuando tengamos un paciente en prono, insistir en la idea que la nutrición enteral no está asociada a un aumento en el riesgo, digamos, gastrointestinal o un aumento de las complicaciones pulmonares básicamente con una neumonia aspirativa asociada a ventilación mecánica o algún otro tema. Cuando vayan a tener un paciente en prono, ojalá, si es que van a intubar en ese minuto, por favor, ojalá instalar todo al tiro, dejar las sondas listas e instalarlo en el paciente que esté en supino, ¿ya? Partir de manera precoz, poquito, 20, medio de hora, infusión continua y básicamente si es que el paciente llegara a presentar alguna complicación, ahí quizá uno tendría la indicación de ponerlo en pospilórico, pero la postura de una sonda pospilórica aumenta la exposición e insisto, lo que se trata de hacer acá es evitar la exposición, manejo en claste, ¿ya? La fibra está fuera de discusión en el paciente prono. Y lo otro es mantener al paciente con la cabeza un poquito más elevada, ¿ya? Se ha visto que los pacientes en supino cuando están con una sonda nasogástrica, la verdad es que para el riesgo aspirativo, no en prono, es determinante la postura, la elevación que tenga el paciente, bueno, en prono también, así que tener una posición de un trendelenburg reverso, un antitrendelenburg, como quieran llamarlo, da lo mismo, es algo que hay que considerar y mantener al paciente con unos 10 a 25 grados, digamos, esta posición en términos de elevación. ¿Qué es lo que pasa con la terapia nutricional en ECMO? La verdad es que no hay datos y eso es. Eso también es una foto de los equipos que se están ocupando, citosor, y la verdad es que una de las cosas que ocurre frecuentemente con la nutrición y el ECMO es que está la percepción de que habría un riesgo elevado de reclaciamiento del vaciamiento gástrico y eventualmente disquemia mesentérica. La verdad es que hay algunos estudios que reportaron esto y hay otros que no lo reportaron. Por lo tanto, también estamos un poquito en esta tierra de ojalá ver qué es lo que se hace, pero en términos generales no está contraindicado. Gran parte de las recomendaciones que se hacen actualmente por el COVID-19 son extrapolaciones de experiencias previas con el H1N1 y que han mostrado de que la verdad la mayoría de los pacientes tienen buena tolerancia. Por lo tanto, insistir en el tema de la nutrición a pesar de la multi-invasión y la cantidad de elementos y técnicas que se puedan ocupar con el paciente e insistir en la parte nutricional. Y en este caso uno parte todavía más lento y partir quizá a 15 ml hora que sería algo trófico es algo que estaría indicado y partir lento no a lo mejor avanzar hasta una meta de un 70-80% un tercer punto día sino que a lo mejor considerar esa meta del 70-80% a lo mejor un término de la semana. Ir evaluando el día a día ir viendo cómo va el paciente los protocolos sirven pero muchas veces también confunden porque hay que hacer un ejercicio crítico y también hay que tener una apertura como equipo para que el resto de su opinión y uno poder ir variando. ¿Ya? Confiar en el equipo y confiar muchas veces ojalá establecer buenas relaciones cosa de que la crítica tiene que ver con lo que se puede hacer en pos del paciente no en contra del personal. ¿Ya? Entonces en general hay que ojalá siempre preferir la nutrición enteral siempre ojalá por bomba de infusión continua es importante al momento de ver esto de que hay que considerar que si hay sistemas de hidratación que nos puedan aliviar el estar digamos administrando lo que es agua lo que sea el tema de la alimentación ojalá preferirla en caso de no tener BIC ¿Ya? Porque por ejemplo se dejó para los pacientes más grave y resulta que nos quedamos sin bomba de infusión continua considerar el dosaje por goteo si existe además la posibilidad en la misma temática del manejo en clúster de tener la bomba de infusión continua lejos ya por fuera con extensiones y que nos permitan hacer ajustes ya fuera de la habitación fuera del lugar de riesgo tratar de hacerlo siempre hay que tratar de todo lo que sea las regulaciones monitorizaciones y ajustes que sea en posiciones muy cortas tratar de disminuirlas al máximo y con lo mismo un poco refiriendo lo que son el uso de las bombas lo que son el uso de un calorímetro minimizar la contaminación del equipo adicional de evitar su desplazamiento fuera de la UCI por lo mismo por ejemplo cuando tenemos una sonda que la estamos poniendo lo habitual es que queramos confirmar de que estaba bien puesto y para eso a lo mejor vamos a pedir una confirmación por rayo y se le va a tomar una placa al paciente acostado pero eso significa traer al personal de rayo traer un portátil de rayo y eso nuevamente va en contra de lo que es la atención en clúster por lo tanto Aspen recomienda el uso ojalá de elementos que nos permitan evitar esto ya evitar las técnicas endoscópicas también como en el caso de una postura de una sonda postilórica ya no es fácil tratar de que esto llegue a una parte postilórica dejarla ahí darle toquinético esperar de que esto resulte entonces todas esas cosas insisto sonda nasogástrica evitar al máximo el nivel de procedimiento ¿Qué es lo que tiene la parte de hidratación? No hay que entusiasmarse ya se ha visto que una hidratación agresiva demasiado abundante empeora lo que es la oxigenación empeora lo que es la estadía con ventilación mecánica y va a empeorar lo que es la mortalidad hay que considerar el plan de equipo cómo va la respuesta al volumen y si es que se pudiera hacer evaluar la función ventricular si es que uno tiene dudas cómo va el paciente en el caso de nuestra UCI tenemos la fortuna de que hay un eco ahí y que hay muchos los colegas del intensivo que lo ocupan de manera muy hábil por lo tanto estar evaluando la función ventricular a lo mejor estar viendo cómo está la parte pulmonar con eco sería bueno porque es un equipo que se mantiene ahí y que se le da exclusividad si no se tiene bueno hay que ver ahora en términos generales para el cálculo del requerimiento más o menos estar considerando alrededor de 28 a 30 ml por kilo en total no evitar o sea evitar pasarse por encima de eso porque recordar uno puede de manera un poco no quiero decir descuidado pero a lo mejor si uno no se pone demasiado puntilloso podríamos excedernos un poco en el volumen y se ha visto cómo aumentan las complicaciones y eventualmente la mortalidad por cada litro extra que tenga el paciente y en una semana puede pasar fácilmente por lo tanto es relevante administrar conservadoramente los fluidos en congruencia con la presión arterial media función ventricular presión arterial media cómo va la perfusión integrar cómo va la opinión del resto del equipo usar de manera adecuada los diuréticos usar de manera adecuada los vasopresores y estar atentos atentos que es lo que va cambiando en el panorama es razonable en base a esta misma experiencia y a esto mismo que la Aspen estaba refiriendo considerar el aporte de agua que normalmente se hace con jeringa y con personal ahí ojalá tener el aporte de manera preprogramada con una bomba de infusión continua evitar los bolos para también disminuir interacción y exposición a la infección ya ojo alimentación en bolos por ningún motivo o sea no y registrar las detenciones en la administración uno de repente hace un cálculo teórico y de repente uno se da cuenta que la nutrición es subóptima en algún minuto la nutricionista jefe de nuestro equipo hizo una experiencia con esto y la verdad es que nos dimos cuenta que entre lo que nosotros pensábamos que se aportaba y lo que realmente se aportaba cuando se llevaba el registro a través de la bomba que tienen algunas bombas tienen la capacidad de llevar cuanto es el volumen completo que se ha aportado lo encontramos con diferencias grandes por lo tanto insistir en la necesidad de estar monitorizando de cerca hay que comunicar los cambios los aportes parciales y ver cómo se va a estar administrando la medicación muchas veces se estandariza un poco los volúmenes que se van a dar los medicamentos pero hay que sumarlo 250 a lo mejor ml en el día después de 10 días son 2 litros y medio entonces hay que estar viendo cómo va eso y por lo tanto llegamos a la parte de las ventajas de la aplicación de las tecnologías para lo que es la nutrición y la hidratación y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es en este escenario complejo donde a lo mejor nos vamos a ver con una cantidad baja de acceso a equipo y a bombas de infusión hay que ver el goteo y la verdad es que ahí dejo lo que está está en línea hay tablas que están diciendo entonces por último calcular es mejor mucho mejor dejar un goteo con un goteo y calcular el dosaje por esto mismo a que estar dándolo en bolos por favor bolos lo otro respecto a las tecnologías si es que estamos en un escenario en realidad estamos faltos de elementos hay una propuesta irlandesa en un paper bastante entretenido que dice reutilización de los elementos de protección personal esto es la última opción sin embargo puede ser un escenario absolutamente real dependiendo de la realidad local por lo tanto uno tendría que ver y que no tiene que ver directamente con la atención quizás del paciente pero lo que uno tendría que tratar de articular es las cadenas de suplementación de todos estos elementos considerar a lo mejor la formación de proveedores a nivel local en el caso que se deba reutilizar los EPP hay que considerar la composición del material si es que va a perder mediante el elemento y la forma que nosotros elijamos si es que va a perder algunas características si va a perder su funcionalidad posterior y si es que va a ofrecer realmente una desinfección adecuada no es cosa de llegar y meter todo todo autoclave por decirlo de alguna manera en este paper nombran básicamente vaporización por peroxido de hidrógeno aparatos de radiación ultravioleta aquí a nivel nacional incluso hay algunas personas que lo hacen como una pequeña empresa y desinfección de alto nivel con algunos líquidos en este caso nombran el artículo lo otro importante es que a lo mejor y esto es parte de lo que a mí me ha tocado ver de cerca con Cardinal es el uso de algunas bombas como el IPAM y que en este caso uno puede ocupar y programar lo que es la nutrición y la hidratación al mismo tiempo tienen dos bajadas diferentes y la bomba va haciendo su pega entonces uno primero lo que hace es programar y dejar ahí y la verdad es que tienen las entradas universales por lo tanto es algo que también hay que considerar como un uso que es más actual de la tecnología va a disminuir mucho lo que es la exposición e incluso estos equipos pueden ser utilizados en red con algunos sistemas informáticos medio complejos que es como para hospitales que tengan o clínicas con hartos recursos pero también se puede hacer para tratar de hacer una tecnología a distancia y en último término siguiendo un poco la recomendación de la ASPEN les puedo comentar de que he tenido la suerte de probar este equipo me lo facilitaron y ya el año pasado y el antepasado hemos tenido diversas experiencias con este aparato que es el Iris que es básicamente una sonda para administrar nutrición que tiene una cámara en la punta y esto tiene como un tablet gigante a color que uno permite que uno anote los nombres del paciente sacar foto y todo y la verdad es que en tiempo real uno va viendo personalmente a mí me pasó en la primera experiencia de que iba entrando y sin a lo mejor cuidar tanto la técnica de repente ups me encontré con la carina vuelta para atrás vuelta inserción y cuidar es súper importante porque esto eventualmente dentro de las recomendaciones del COVID actual nos permitirían prescindir de los rayos y a lo mejor disminuir lo que es por una mala interpretación de un rayo empezar a instilar nutrición en la parte ventilatoria por lo tanto en la medida en que se pueda tener acceso a este tipo de tecnología yo le diría si pueden traten de tenerla porque es de fácil uso la sonda una vez que uno la introduce se puede reconectar por lo tanto si uno tiene dudas si está o no está o cómo está uno puede volver a conectar el equipo el equipo tiene batería por lo tanto se puede envolver con una carga suficiente y tenerlo preprogramado las sondas vienen por supuesto de forma estéril y es algo que a nosotros nos gustó bastante poder hacer este manejo con pacientes así que eso sería como recomendación también de uso de tecnología espero que haya sido desagrado espero no haberlos aburrido es un montón de temas que tener que meter ahí están las referencias básicamente del tema así que Rafael eso es lo mío ya muchas preguntas al respecto sí muchas gracias doctor solo para que sepas tenemos personas de los Estados Unidos Guatemala República Dominicana Ecuador Colombia Venezuela México Argentina Chile Uruguay Brasil y El Salvador en la presentación entonces muchos países de Latinoamérica están de Panamá también ahora recibí acá también una mensajita entonces creo que tuvimos un excelente quórum y tenemos sí algunas preguntas la primera es buenas noches doctor dos preguntas un si el vaciamiento se altera en los pacientes COVID es recomendable que la proteína de la nutrición enteral sea de vaciamiento rápido como la proteína Whey eventualmente pero es que eso se podría dar básicamente a lo mejor en un paciente que está vía oral habría que definir si es que hay alguna fórmula que vaya a obtener algún beneficio pero la verdad es que si es que el paciente ya está con una sonda enteral nos vamos a tener que limitar básicamente a lo que ya viene prefabricado porque insisto sea el estar dando más cosas si eso va a determinar de que van a haber más intervenciones con el paciente no sería a lo mejor la primera opción entonces habría que evaluarlo si es que realmente va a ser un beneficio y ver si es que realmente se va a provocar no solamente la parte teórica un enlentecimiento del vaciamiento gástrico sino que realmente ocurra perfecto y qué tipo de fórmulas debería ser oligoméricas o poliméricas para COVID la verdad es que lo que aparecía en la literatura aparecía en poliméricas personalmente y esto no tiene que ver con las guías así que si alguien está en desacuerdo está en todo su derecho yo muchas veces prefiero la oligomérica por un tema digamos de que teóricamente va a tener a lo mejor una mejor recepción por parte del paciente y hay que cuidar la parte nutricional y que no tenga intolerancia pero eso también tiene que ser evaluado en el caso a caso uno podría partir con una fórmula polimérica y tener un excelente resultado en la UCI hemos tenido pacientes que incluso han iniciado con fórmulas densas no en el caso del COVID pero con fórmulas de 2 kilocalorías por ml y hemos tenido buenos resultados es variable ¿ya? Perfecto ¿y qué opinas de utilizar la fórmula propuesta por ESPN para paciente crítico calculada por ventilador? ¿en relación a qué cosa? para estar viendo según el digamos el dióxido lo que va a entregar el dióxido por 8.19 la verdad es que va a depender de lo que sea la práctica más segura a nivel local la verdad es que las guías van a tener diferencias ESPN ESPN van a tener algunas cosas yo la verdad es que prefiero ocupar ecuación predictiva de las que sean a nivel nacional y según eso ir ajustando pero por lo mismo no hay una fórmula única va a depender de en qué es lo que tiene más seguridad que es lo que va a generar menos riesgo como manejo de equipo y que es lo que le va a otorgar mayor seguridad al paciente personalmente nosotros no la ocupamos ocupamos las otras pero no están inadecuadas ¿Puede darse módulos de proteína líquida por sonda para completar aporte y si persiste diarrea ¿qué fórmula usar? Depende de por qué está la diarrea generalmente a ver ¿se pueden dar fórmulas por la sonda? Sí pero la verdad es que uno podría variar más bien con las bolsas que vienen preformuladas si uno quiere dar un mayor aporte proteícola que a lo mejor habría que considerar más que estar haciendo la acción de poner este otro módulo que volvemos al mismo principio de clúster lo que habría que hacer quizás es cambiar la fórmula hay distintas proporciones de proteína y a lo mejor habría que manejarse en eso ¿Cuál era la otra parte de la pregunta Rafael? Puede darse ¿Y si persiste diarrea ¿qué fórmula usar? Depende volvemos al mismo tema en general si estamos en los primeros días a lo mejor las fórmulas con fibra no sería adecuado si estamos dando a lo mejor una fórmula que quizás fuera mal tolerada por una alta densidad calórica habría que bajar un poco la densidad a lo mejor habría que ocupar una oligomérica es variable pero ojo generalmente cuando hay diarrea en el paciente lo primero que se culpa es la nutrición y la primera medida que hace el equipo es suspendamos la nutrición porque el paciente tiene diarrea ahí es donde tiene que ir el paciente entonces quizás un poco respondiendo de manera más amplia se pregunta lo primero es definir si es que realmente la diarrea está siendo por un tema de la nutrición y por la fórmula pero la primera etapa no dar fibra y eventualmente ver si es que la cantidad de dosis que se está dando es la adecuada a lo mejor fue muy entusiasta la primera etapa perfecto ¿y qué opina de los módulos de proteína de colágeno hidrolisado? en un paciente que esté con vía oral a lo mejor hay diferentes marcas que se pueden ocupar sí ni un problema pero en el paciente oral en esos casos súper bien porque hay que cuidar mucho considerando el estado inflamatorio del paciente y todo el gasto que va a tener así que en la medida en que lo tengan usen o sea yo creo que aquí hay que poner encima de la mesa todo lo que se tenga como arsenal de diferentes formas y tratar de darlo yo la verdad es que no estoy en contra de ninguno de eso pero tiene que ser acorde a lo que ya ojalá el equipo clínico tenga de experiencia no tratar de innovar ante un escenario que la verdad es que estamos recién aprendiendo eso yo creo que sería un poco la recomendación perfecto tenemos acá otros saludos desde Colombia estudio nutrición y estoy en mi práctica clínica quisiera saber qué experiencia hay entre los fármacos que están utilizando para tratar el COVID-19 que ayuden a la mala absorción de nutrientes ya a ver lo que pasa es que yo creo que hay dos puntos ahí primero hay algunos fármacos que se ocupan esto sobre todo en la parte artiviral que podrían generar alteración de la sonda por lo tanto la verdad es que idealmente ojalá contar con un químico farmacéutico en el equipo eso es un lujo para mí si ustedes me preguntan es un lujo que ojalá todo el mundo pudiera tener en términos de la mala absorción habría que ver cuál también insisto es la causa porque a lo mejor la mala absorción está dada por un edema del paciente que tenga a nivel de los tejidos o a lo mejor la mala absorción va a estar dada porque quizás tiene un compromiso hepático es variable o sea yo creo que lo que uno primero tiene que hacer siempre no es definir solamente si hay una mala absorción si el paciente tiene una mala absorción adquirida porque tenía un síndrome intestino corto o alguna cosa hay que tratar de atenerse a esa realidad y ver qué es lo que está afectando la patología actual si no habría que ver cuál es la patología que está emergiendo pero siempre individualizar yo creo que las recetas de cocina no sirven entonces no me atrevería a decir hablar de mala absorción porque además es un capítulo tan extenso que no sé si hay que dar algo común adelante perfecto en la actualidad los protocolos de nutrición enteral en el paciente COVID mencionan administrar una dieta baja en carbohidratos ¿qué experiencia han tenido con eso? la verdad es que va a depender si es que va a aumentar mucho el dióxido de carbono las fórmulas que se pueden ocupar pueden tener una baja concentración en su formulación previa y también va a tener que ver con la cantidad que se está administrando por el peso del paciente o sea hay que calcular cuánto se va va a estar dando en general insisto en la primera parte de la UCI uno no debiera estar bajo ningún aspecto dando el 100% sobre todo si es que vamos a estar ocupando ecuaciones predictivas yo tendría a ocupar a lo mejor una fórmula que estuviera dando más proteínas que carbohidratos y en eso a lo mejor uno podría considerar algunas fórmulas que tienen un poquito de entrega más baja hay bastantes fórmulas respecto a ese tema pero hay que cuidar el tema del aporte de carbohidratos por sobre todo lo que puede significar la parte ventilatoria perfecto en el caso de la nutrición en paciente pediátrico y este ventilado ¿qué aporte nutricional sería el más adecuado? esto lo voy a contestar con total franqueza no lo sé porque yo veo solamente pacientes adultos y el tema pediátrico es otro mundo entonces pido las disculpas por no conocer ese tema pero la verdad es que ahí sí que no lo conozco ok saludos desde Perú en cuanto al uso de nutrientes que contribuyen a la desinflamación como los omegas en su práctica ante el COVID-19 ¿ha sido utilizado otros como glutamina en qué dosis y es necesario? va a depender del paciente a ver lo que pasa es que de los omega hay algunas publicaciones que dicen ocupe omega 3 hay otras publicaciones que dicen bajo ningún aspecto ocupe omega 6 por el potencial inflamatorio y la verdad es que en el uso de glutamina habían alguna evidencia de que podría servir pero personalmente hay que evaluar primero si es que el paciente tiene algún compromiso renal o tiene algún compromiso hepático y ojo esto no debe ser dado nunca de manera aislada la verdad es que inicialmente nosotros como protocolo no lo estamos considerando administrar porque además muchas veces el dar la glutamina o requiere que uno lo solicite en una preparación donde van a ir también los micronutrientes pero en lo que son las bolsas tricamerales que es lo que ocupamos mayormente en nuestra UCI eso significa colgar al lado el aporte de glutamina por lo tanto siguiendo el mismo esquema de tratar de disminuir al máximo lo que son las interacciones nosotros no lo estamos ocupando no lo estamos ocupando porque habría otro a lo mejor el beneficio podría ser teórico pero no estaría respetando el principio de clase ok el monitoreo del BRG en prono mi oportunidad perdón en prono es a cada 6 horas ¿qué se recomienda? depende depende hay algunos la verdad es que hay varios estudios y hay algunos que son previos al COVID 2015 2016 otros 2012 que la verdad es que no han mostrado de que en realidad la medición de residuo gástrico mejore realmente lo que es la disminución de riesgo de neumonia aspirativa y de todo lo que es el vaciamiento gástrico por lo tanto en una primera instancia va a depender del equipo de UCI personalmente con mi jefatura ahí hemos tenido algunas algunas cosas que hemos ido conversando y alineando de manera diferente la verdad es que en este minuto con paciente COVID en prono la verdad es que no estaría recomendado estar haciendo la recolección del residuo gástrico y la medición del residuo gástrico porque insisto va a ser nuevamente exponerse a fluidos que eventualmente pueden tener una cantidad de carga viral y eso va a generar un mayor riesgo de exposición que volvemos al principio de esta cosa de disminuir el riesgo por lo tanto la verdad es que cada 6 horas en un paciente si hablamos del paciente COVID en particular no lo recomendaría porque no hay suficiente evidencia que vaya a mejorar lo que es este manejo con el paciente perfecto en el hospital donde laboro no cuenta con suficiente recurso para dar soporte nutricional con fórmulas comerciales utilizan artesanales y cuando llegan módulos proteicos como caseinato se les agrega ¿alguna recomendación sobre eso? es lo posible tratar de modificar las políticas del lugar voy a volver a lo mejor a lo que dije en un principio es difícil dar una recomendación cuando uno podría caer en un riesgo respecto a la atención del paciente pero volver a la temática de hacer lo que se pueda con lo que se tenga con el mayor conocimiento la verdad es que en la medida en que no haya otra forma es lo que se va a tener que hacer es como hablar en el prehospitalario de un torniquete por supuesto que no pero es que tengo un caso extremo a lo mejor habría que verlo no lo recomiendo como primera instancia habría que evaluar las políticas ver si es que hay alguna otra cosa que se pueda hacer en pos de bien del paciente y del manejo del equipo pero la verdad es que si esa es la posibilidad que hay habría que ocuparla perfecto cuando el paciente es obeso también se recomienda colocación de sonda nasogástrica en posición prona la verdad es que en el paciente UCI que vaya a requerir ventilación mecánica independiente si va en prono o no la recomendación en esta actualidad del COVID es sonda nasogástrica independiente si es obeso la verdad es que si el paciente va a llegar a prono lo que hay que considerar e insisto es que eso tiene que ser ojalá puesta la sonda al momento en que se ponga el tubo endotraqueal o sea hacer todo de una sola vez y el paciente tiene que estar con la postura o sea tiene que estar en su pino para ojalá para la postura de la sonda después hacer el prono ¿por qué no entregar fórmulas hipercalóricas en posición prona? lo que pasa es que en el fondo consideren que es un paciente de que está complicado va a estar hipercapnico va a poder estar hipoxémico y la verdad es que inicialmente lo que uno trata es de tener la avalancha por eso uno parte de a poco entonces la verdad es que entregar una fórmula hipercalórica a full dosis con el riesgo de una hiperalimentación una sobrenutrición con riesgo de hiperglicemia que nos va a generar más que más que nos va a generar hipergliceridemia con toda la afectación la verdad es que no y en el caso de las fórmulas que son hipercalóricas depende de la densidad de lo que uno va a encontrar habría que ir viendo qué es lo que ocurre con la tolerancia pero en general se trata de ocupar unas que sean de densidad media ¿y cuánto de agua puede contener la fórmula enteral? eso va a depender lo que pasa es que depende del cálculo si es que uno está viendo el paciente uno tendría que considerar a lo mejor el porcentaje que se aporta por la concentración hay algunos que tienen un 78% de agua otros 84% ahí uno podría jugar un poco también hay que considerar lo que va a ser administrado a través de los fármacos a través de suero entonces no es solamente considerar lo que va a ser entregado en términos brutos por la fórmula enteral sino que es la totalidad del aporte y ahí considerando cómo uno va a ir cambiando la fórmula ¿qué fórmula predictiva sugiere para estimar el requerimiento energético del paciente? la verdad es que yo prefiero ocupar insisto la de la chinumet es sencilla de ocupar en general no puede partir dependiendo de cómo esté el paciente con 15 o 20 kilocalorías para después ir ajustando en los días sucesivos hasta llegar a lo mejor a regímenes con 30 kilocalorías por kilo día e incluso hasta con 2 gramos de proteína por kilo día pero inicialmente partir de a poquitito ¿ya? no partir con la meta que uno se planteó uno tiene un tiempo para llegar a esa meta Hola Alfredo te escribe Gabriela Lizana primero agradecer tu la presentación mi pregunta es si existe evidencia sobre la evolución del usuario con COVID y el uso de fórmula hiperoslomar alta en CHO versus baja en CHO gracias Gabi ella es mi ex compañera en la parte de nutrición clínica la verdad es que todavía en la evidencia no hay nada nada de certeza y la verdad es que la osmolaridad hay que tener cuidado cuando uno está viendo lo que es la tolerancia por lo tanto yo no estoy claro si se está refiriendo Gabi si se está refiriendo a fórmulas enterales o a fórmulas parenterales eso no me queda tan claro en la pregunta el uso de ácido acórbico complejo B zinc y glutamina de manera rutinaria ¿qué recomendación tiene? vuelvo al tema de la glutamina hay evidencia actualmente no la estamos ocupando la vitamina C de manera rutinaria en un paciente en SHOP o en sepsi tiene bastante evidencia a lo mejor en el escenario de un paciente COVID no nosotros tenemos un protocolo en uso y ocupamos 1,5 gramos de ácido ascórbico endovenoso cada 6 horas además lo hacemos con tiamina la suplementación de vitaminas y de manera en minerales tiene que ir considerar a lo mejor la medición para poder sustentar vitamina B12 vitamina D ojo con los que tengan niveles menores a 15 dar las dosis habituales de 50.000 unidades semanales o ir evaluando con la vitamina D ojo si es que se da una dosis muy alta medir calcio urinario no vaya a ocurrir por ahí una hipercalciuria pero en general dependiendo de cada realidad lo importante es darlo si al zinc si a las vitaminas si a la vitamina B12 si nosotros particularmente no estamos ocupando vitamina perfecto buenas noches que micronutrientes antioxidantes recomienda a IAQ dosis vitamina C vitamina C 1,5 gramos cada 6 horas eso sí o sí acompañado de los otros digamos sobre todo no olvidar lo que es la tiamina para ver eso y eventualmente si el paciente está con shock acompañarlo a lo mejor con corticoides endovenosos pero sí o sí la vitamina C una pregunta del medio de su presentación es ¿por qué hay un aumento de ácido láctico? hipoxemia básicamente un sufrimiento un estrés celular que va a generar acidosis entonces el ácido láctico el lactato se va a elevar entonces hay que estar considerando que un paciente hipoxémico va a poder estar generando eso ¿cuál es la fórmula ideal para NP en este tipo de pacientes? la fórmula de nutrición parenteral va a depender para lo que queramos llegar a lo mejor si vamos a estamos progresando bien con una nutrición enteral pero no alcanzamos los requerimientos porque a lo mejor hay una tolerancia media a lo mejor habría que elegir una nutrición parenteral periférica que se puede dar por día ahora hay que considerar que una parenteral periférica eventualmente puede disminuir la cantidad de accesos venosos lo cual el equipo de enfermería no va a agradecer mucho porque son las que tienen que manejar los accesos así que eso hay que tener mucho ojo si el paciente tiene un catéter venoso central eventualmente se puede pasar por ahí porque los molaría que aguantan cualquiera ahora si es una nutrición parenteral total habría que evaluar primero cuál es el volumen pero en general tampoco hay que partir dando la dosis completa siempre considerar que uno tiene que partir de a poco por lo tanto la respuesta a esa pregunta depende para qué voy a ocupar la nutrición parenteral pero no hay que temer ocuparla perfecto el tiempo de infusión recomendado con una sonda nasogástrica es de 20 horas o 24 horas preferiblemente 24 horas la verdad es que no ha habido a lo mejor mayores beneficios que se observen y la verdad es que estar dando de manera pausada con ciclo eventualmente podría no tener tanto sustento e incluso podría generar algunas complicaciones entonces la recomendación 20 o 24 24 bomba infección continua no esté deteniendo la bomba deje que funcione solita ok una consulta doctor los hidrocorticoides ayudan a pacientes COVID eso depende del intensivista si estamos viendo a lo mejor un shock y que se pueda manejar pero insisto eso va a ser variable eventualmente sí podría tener y en otros casos podría no tener que ver va a depender del cuadro que esté presentando el paciente por eso mucho de lo que se está extrapolando tiene que ver con las experiencias previas en pacientes que presentan un síndrome de distrés respiratorio agudo y se está ocupando actualmente insisto si un paciente viene en shock eventualmente va a tener cabida pero hay que ver bien la causa así que eso conversarlo con el intensivista nosotros si lo ocupamos dependiendo del paciente doctor ¿qué opinas sobre el sistema cerrado de nutrición con fórmulas líquidas listas en botellas para usar en un sistema cerrado con espigas en rosca descartable a las 24 horas? me parece que es lo adecuado me parece que es lo más seguro siguiendo los principios actuales o sea ojalá de que lo que sea la velocidad de administración la fórmula sea previamente discutida en el equipo y ocupar esta fórmula estas listas para colgar creo que es lo adecuado es lo que nosotros ocupamos las fórmulas en polvo reconstituidas con agua por lo general lo máximo que se puede durar en una bolsa de nutrición es de 6 a 8 horas en nutrición enteral el abrir y cerrar de la bolsa pueden ser un riesgo de contaminación mucha manipulación desde la preparación hasta los cambios en la bolsa para evitar riesgo no es preferible usar un sistema cerrado absolutamente de acuerdo creo que la pregunta definió lo que hay que hacer exactamente hay que tratar de evitar lo que es la contaminación y eso en cualquier paciente que vaya a recibir nutrición y en el paciente COVID hay que evitar la sobreexposición del personal por lo tanto sí completamente de acuerdo ¿A pacientes febriles se les puede iniciar alimentación enteral? Sin ningún problema la fiebre no es una contraindicación prácticamente va a ser parte de la patología así que sí Buenas tardes mi pregunta es hablando del cálculo para líquido ¿es más fiable calcular por kilo de peso o por calorías administradas en la alimentación? Nosotros ocupamos por kilo de peso eso es lo que vamos evaluando por lo menos para nuestro equipo es más confiable en otro equipo podrían tener una experiencia diferente o sea insisto aquí hay un rango y hay una amplitud de técnicas que se pueden ocupar pero la verdad es que siempre lo que sugiero es que traten de hacer lo que ya saben hacer e ir haciendo los ajustes acorde vayan apareciendo nuevas recomendaciones nosotros lo vemos por kilo ml por kilo ¿cómo recomienda pasar la medicación por sonda evitando pasarla en bolo o solo recomienda disminuir los volúmenes en los que se pasa la medicación en bolo? Va a depender del tipo de medicación hay algunas veces en que van a tener que moler hay otras que se puede obtener en ampolla hay algunas que van a necesitar hacer o sea estos los lavados de la sonda ahora yo creo que lo importante es considerar muchas veces que ese aporte de agua va a ser un aporte también de agua libre no obstante vaya con medicación entonces hay que considerarlo como parte del aporte ¿cuánto? eso es lo que hay que conversar con el equipo porque si a lo mejor se están dando dosis muy altas para poder administrar quizás eso le va a quitar un poco de espacio a lo que es la parte de la nutrición entonces ahí hay que sopesar cuál va a ser el riesgo o beneficio de estar disminuyendo o aumentando la cantidad de agua para los medicamentos y ojo hay que tener harto y por eso digo lo del químico farmacéutico no solamente tiene que ver con la cantidad muchas veces es qué es lo que se pasa junto con qué cosa porque algunas veces los medicamentos pueden precipitar y pueden dejar un desastre cuando se pasan así que hay que tener ojo con eso En COVID-19 es característica la hiperinflamación ¿qué estrategias nutricionales para mejorar la inmunidad considerada además de la nutrición precoz? No te entendí bien la pregunta disculpa Yo también no En COVID-19 es característico la hiperinflamación ¿qué estrategias nutricionales para mejorar la inmunidad consideraría además de la nutrición precoz? A ver lo que pasa es que yo creo que la nutrición precoz tiene que ver con mantener más bien lo que es el tubo digestivo y ojalá mantener la inmunidad y el buen funcionamiento con todo lo que esto ocurre probablemente en términos de modulación de la inflamación yo a lo mejor no pensaría tanto en términos de lo que es la nutrición sino que estaría pensando más bien en un ECMO ojalá para tratar de borrar y limpiar la cantidad de citoquina en la parte nutricional la verdad es que en el paciente crítico crítico tengo algunos reparos si es que en realidad va a ser tan tan bueno estar ocupando estas otras cosas que podrían o que dicen que podrían generar alguna respuesta inmunomoduladora creo que en un paciente así inflamado lo principal es manejar a nivel de respuesta inflamatoria generalizada y en eso yo creo que el ECMO tiene mucho que decir Para los pacientes cardiopatas con COVID-19 ¿cómo se manejaría? O sea como cualquier paciente UCI crítico con cardiopatía hay que tener ojo con los volúmenes por eso lo que nombraba en algún minuto es estar evaluando cómo va la función ventricular y ver si es que hay algún signo de que se esté dematizando que aparezca edema pulmonar que hay una sobrecarga a lo mejor habría que ver si es que tendría alguna utilidad estermiéndole el péptido natriurético pero la verdad es que en términos generales eso nos sale de lo que es un manejo UCI actual de un paciente cardiopata donde lo que se tiene que sí considerar va a ser todos los otros sistemas de apoyo básicamente para disminuir lo que es la hipoxemia y evitar ojo la cantidad de fluido eso sí en un paciente cardiopata sobre todo pensando a lo mejor en una insuficiencia cardíaca Muchas gracias por la charla ante todo en caso de pacientes con compromiso renal ¿cómo controla el tema de la proteína pensando en que está más aumentada que los CHO? lo que pasa es que en una primera etapa se va a iniciar de manera lenta por lo tanto si uno ve que el paciente va a recibir quizás un 50% inicialmente no generaría mayor problema ahora habría que ir sopesando porque si el paciente tiene un compromiso renal y a lo mejor va a ser sometido a hemodiálisis lo que uno va a tener que considerar es que va a haber un clearance de proteína importante por lo tanto estar restringiendo quizás no estaría tan dentro de lo que uno esperaría quizás habría que tener un poquito de holgura con el aporte de proteína si es que el paciente va a requerir si no ir 50 60 70% del aporte calculado y ir viendo cómo va la función renal pero hay que ir considerando que estos pacientes sobre todo los COVID pueden hacer un compromiso multisistémico un compromiso renal compromiso insisto hepático inmunológico cardíaco y estas cosas así que va a depender la verdad es que nosotros si tenemos la posibilidad de tener diálisis somos bastante generosos y vamos apuntando a esa parte en relación a las proteínas ¿Por qué se sugiere administrar eritromicina en la intolerancia de alimentación? Porque tiene un efecto sobre el vaciamiento gástrico que lo mejora por lo tanto lo que sería la metoclopamia y la eritromicina tienen esta función y por eso cuando uno tiene sospecha de que habría un retraso en el vaciamiento gástrico el segundo paso es dar estos que son prokinéticos que tienen suficiente evidencia y suficientes recomendaciones para poder usarlo en las dosis que les comentaba así que eso tiene que ver con prokinético efecto prokinético en este caso Tenemos más cuatro preguntas La nutrición enteral en pacientes COVID debe ser más hiperproteica que hipercalórica y los requerimientos en qué rangos van como máximo La verdad es que depende del momento la verdad es que finalmente uno llega a una dieta hipercalórica hiperproteica como aporte nutricional En el momento inicial cuando uno lo calcula va a partir de manera más lenta con un dosaje menor y en la medida en que el paciente vaya presentando las condiciones uno puede seguir aumentando La verdad es que las guías dicen que uno va a llegar hasta 30 kilocalorías por kilo día y eventualmente va a llegar a 1.5 1.8 2 gramos de proteína Entonces hay que considerar que el paciente va a estar inflamado va a estar hipermetabólico va a estar hipercatabólico y lo que uno tiene que hacer es poner una meta que probablemente va a llegar hasta las 30 kilocalorías a las 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo día pero eso se va a lograr de una manera paulatina y hay que ir evaluando el paciente Generalmente 3, 5, 7 días dependiendo de lo que sea la realidad del paciente En nuestro país México la mayoría de pacientes presentan problemas de diabetes o insuficiencia renal ¿Qué alimentación es la adecuada? Lo que pasa es que si estamos hablando de una nutrición en paciente no crítico y a lo mejor lo que queremos hacer es ya dar las metas probablemente serían fórmulas que tengan una menor cantidad en el caso de los diabéticos de aporte de hidrato de carbono hay algunos que traen alrededor de un 38% hay hartas fórmulas que tienen eso y que tienen menor aporte hay otras que traen más 45 48 de aporte de hidrato de carbono en el caso de los pacientes renales va a depender ¿Ya? Pero la verdad es que en general no recomendaría estar dando un hipoproteico porque la verdad es que lo que podemos generar si estamos considerando un paciente hospitalizado inflamado es la debilidad que iría en el paso por la UCI por lo tanto habría que tener un aporte regulado más o menos equilibrado de lo que es la parte de proteína e insisto si el paciente por alguna razón empieza a presentar una complicación renal hay que tener ojalá la mano también la diálisis sino no restringir tanto pero dar ¿Ya? y depende de la etapa en que el paciente esté también de su enfermedad renal crónica o sea evidentemente no va a ser lo mismo un paciente que tiene un clearance de 12 versus uno de 25 o de 35 con respecto a la sedación y la retención del vaciamiento gástrico se recomienda prokinéticos y cuáles en los pacientes con COVID sigue la misma la misma recomendación y con lo que las guías recogían era básicamente el mismo uso de proteinético eritromicina metopropamía la verdad es que con los bloqueos neuromusculares y con todo lo que va a ocurrir por todas las otras ramas de medicamentos que van a ocupar en el intensivo evidentemente uno va a tener digamos ahí un grado de dificultad pero sigue siendo la misma recomendación por lo menos lo que se ve desde las guías ¿Qué parámetro bioquímico para saber el estado nutricional es más confiable? Uf eso es una es una tremenda pregunta lo que pasa es que definir un estado nutricional en un paciente así inflamado o sea la albúmina no por ningún motivo por ningún motivo y la verdad es que la albúmina uno podría ir midiéndola pero a lo mejor como respuesta ante la terapia nutricional pero bajo ningún aspecto como un parámetro de evaluar cómo está el paciente me estoy refiriendo a la albúmina porque es una pregunta frecuente la verdad es que la albúmina es para estar viendo pacientes que están fuera del estado inflamatorio hay que recordarte que va a aumentar lo que es básicamente la salida de albúmina desde el intravascular al extravascular por todo el efecto inflamatorio por lo tanto eso bajo ningún parámetro como están midiendo ferritina que es una proteína fase aguda va a estar disparada yo creo que uno tiene que asumir con que el paciente está en un estado o sea probablemente qué parámetros uno podría ocupar la edad la presencia de cómo se llama de la patología si el paciente está obeso si el paciente está desnutrido tratar de recuperar esos datos con la familia qué es lo que comía qué es lo que hacía y así hacerse una imagen hay que recordar que el paciente malnutrido no es el paciente exclusivamente es flaquecido el paciente malnutrido también puede ser el paciente obeso o el paciente que sea normal y eso tiene que ver todo un tema con el tejido adiposo perivascular y la inflamación y otras cosas pero parámetros bioquímicos complejos yo podría a lo mejor adelantar que uno podría ver qué tan inflamado está y con eso ir viendo y a lo mejor obteniendo alguna cosa para poder guiar un poco aporte proteína pero yo parto asumiendo con que el paciente está en un estado en un estado catastrófico y que si en ese minuto en el día uno no tiene un compromiso nutricional probablemente a los siete días sí lo va a tener perfecto doctora Larcón muchas muchas gracias por la excelente charla y las respuestas tuvimos mucha interacción de todos los países acá de Latinoamérica entonces le agradezco y agradezco también al interés de todos los asistentes en nuestros programas educacionales muchas gracias Rafael que estén gracias que esté bien chao buena noche chao 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 chao